Hola Nation, ¿Cómo están? Pues sí, es hora de tomar decisiones para el tofeo Heisman, Caleb Williams, de estas dos noticias que están rondando en la prensa de Estados Unidos, y bueno, aquí se las comentamos. ¡Comenzamos! ¡Let's go! Bueno Nation, sí, hay dos noticias que están rondando muy fuertemente del tema de Caleb Williams. Una, si quieres tomamos la primera, es, ya tiene que descansar Caleb Williams después de haber perdido contra Utah, y ya no tiene posibilidades, primero, de ganar el tofeo Heisman, segundo, es de llegar a los playoff, ya está muerta esa posibilidad tras tener dos derrotas consecutivas, los troyanos del sur de California, y bueno, no consecutivas, discúlpeme, tener dos derrotas en esta temporada y tener unas actuaciones no tan buenas, en las últimas tres semanas que llevan Notre Dame, Arizona y Utah. Pero bueno, ¿Ustedes qué piensan? Mucha gente dice que no, que aún hay muchas cosas que pelear, y hay otras personas que sí, que dicen que ya debería de sentarse para evitar cualquier lesión que pueda afectar su estatus en el, en la selección del draft, en el cual se rumora que podría ser la primera selección del draft del año peviene. Y bueno, ¿qué nosotros qué pensamos? Que bueno, todavía faltan muchas cosas para los troyanos del sur de California. Falta todavía que estén peleando por la, por el campeonato de la conferencia del Pac-12, que va a ser el último campeonato de la conferencia del Pac-12, eso podría ser histórico, y por supuesto que los troyanos se lo quieren llevar. Al fin y al cabo, ellos y los Bruins de UCLA han mandado en la conferencia por varias décadas, Entonces, que este Calem descanse, no creo que sea una opción. Y bueno, esa sería una. La otra es, ni más ni menos, es que Khaled Williams está pidiendo una parte accionaria del equipo que lo drafé para jugar con ellos. Miren, eso tal vez sí lo está pidiendo, tal vez sí lo comentó en una entrevista. O sea, realmente, yo lo he escuchado mucho en la prensa y lo he investigado, pero no he encontrado de quién ha salido, si ha salido de Khaled Williams o del papá. Pero bueno, esto también yo lo veo muy difícil, sencillamente por las actuaciones que ha tenido. O sea, en las últimas tres semanas no se ha visto nada bien Khaled Williams. No le ha podido ganar en sus tres enfrentamientos a los Juts de Utah. Y eso que los Juts de Utah sí es campeón o bicampeón de la conferencia del Pac-12, pero no comparemos el presupuesto que tiene, hablando de fútbol americano, los troyanos del sur de California contra la Universidad de Utah. O sea, estamos años luz. Que no le hayan podido ganar eso, también habla mal de Khaled Williams. Eso baja, se podría decir. Su valor para pedir este tema de cosas extra que pueda recibir, aparte de su contrato. Ojo, la primera selección del draft tiene garantizado, o sea, en su contrato garantizado todo el dinero. Entonces, imagínense. Y bueno, tal vez lo único que le podría haber garantizado eso es haber sido el back-to-back del trofeo Heisman, que esto nada más ha pasado una vez con el corredor Griffin de Ohio State. De ahí en fuera no ha vuelto a pasar en la historia de este trofeo. Han habido posibilidades de jugadores que llegan por segundo año consecutivo, pero no lo han ganado. Entonces, y esto no creo que sea la ocasión por lo mal que ha jugado en los últimos tres juegos él y su equipo. Entonces, eso le quita mucho valor para llevarse el trofeo a Heisman. Pero la clave más importante, aunque ustedes no lo crean, es el sindicato de la NFL. Sí, el sindicato eso no lo va a permitir porque no está en el convenio anual o en el contrato de jugadores que tienen que ya votaron y ya dijeron cuáles son los premios a dar o los dineros que pueden recibir los jugadores novatos cada año. Entonces, Kale Williams, créanme, no va a ser la excepción y va a entrar a redil. La NFL no se va a rendir o va a poner al front barroja porque Kale Williams llegue a la NFL, sino todo lo contrario. Es un novato más y tiene que demostrar que tiene los blasones para recibir ese segundo contrato donde ahí está el dinero para los corebacks. Entonces, con eso yo creo que estas dos noticias o rumores se apagan. Yo creo que Kale Williams, veamos qué pasa. Se ha dicho que Kale Williams puede recibir más dinero el próximo año en el college football que tal vez llegará a la NFL. Pero bueno, veamos realmente qué pueda pasar. ¿Ustedes qué piensan, Nation? Esto es lo más importante. ¿Que Kale Williams se siente el resto de la temporada para irse fresco a la NFL o va a seguir jugando? Bueno, veamos qué pasa este sábado. Nation, nos vemos para la próxima. ¡Chau! Bueno, Nation, esto es todo por el video de hoy. Ante todo, muchísimas gracias por llegar hasta acá de este video. Si te gustó el contenido, dale like, suscríbete al canal y comparte con tus amigos. Y acuérdate de visitarnos en todas nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima! ¡Chau!